Será el rumor de la sangre y la herida que nos cierra, será el vértigo suave, su azote y su luz, y la lentitud del aceite en el agua. Será la nube sombría y el mar siempre y la tormenta en un vaso de whisky. Será el alma grave y una tarde puesta a costa, la imposible melodía de una flauta sin orificios. Será el dios pálido y solitario de un cielo que se cae de pronto, y será si acaso de su padre aquella boina. ¡Aquella boina! Mi padre tiene un par de palmeras en sus ojos, un par de palmeras que hieren si las miras, un par de palmeras cargadas de pájaros pardos, un par de palmeras como palmeras a la deriva, bajo el viento de las estatuas del invierno, que todo lo petrifica y enmudece. Mi padre algunas tardes parece una piedra, más bien una isla con sus dos palmeras. Mi padre tiene un par de palmeras en sus ojos, un par de palmeras que hieren si las miras, un par de palmeras cargadas de pájaros pardos, un par de palmeras del color de la lágrima, un par de ojos como palmeras a la deriva, bajo el viento de las estatuas del invierno, que todo lo petrifica y enmudece. Mi padre algunas tardes parece una piedra, más bien una isla con sus dos palmeras. De palmeras, de palmeras. Mi padre teme la industria del frío, su pesada maquinaria. Mi padre teme esos duros mecanismos que el invierno pelea por poner en sus manos lentas de blues y raíces. Mi padre nocturno teme sobre todas las cosas, la nieve violeta de los telediarios en diciembre. diciembre, 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 diciembre. Mi padre es ya casi un ocaso, sombra y nada más que sombra, según se lee en sus manos de blues. una víspera, como dijo Vallejo. Mi padre, inevitablemente, tiene un número de cansancio en la mirada. Mi padre inevitablemente tiene un número de cansancio en la mirada. y también tiene un número de cansancio en la mirada. Mi padre es ya casi un ocaso Sombra y nada más que sombra Según se lee en sus manos de blues Una víspera, como dijo Vallejo Mi padre inevitablemente Tiene un número de cansancio en la mirada Mi padre inevitablemente Tiene un número de cansancio en la mirada Todo llega en esta vida Dice mi padre con su voz más vieja Mientras amarra la soga a la viga Por si acaso Sí, todo llega en esta vida Aunque el camino sea largo Todo llega en esta vida Como llegó la lluvia honda cuajando dentro de mis ojos Todo llega en esta vida Elemental, imparable La muerte, como la vida casi siempre Es sólo un principio de nada Unirse en el tiempo atravesando sendas Bordeando abismos La muerte, ahora lo sé Puede ser mi padre esperando Amaneció Martes y maldito El día de ayer Callada canción De tristeza en sombra Con luto en la voz De las eléctricas guitarras Que con nosotros tu muerte lamenta De las eléctricas guitarras Que con nosotros tu muerte lamenta Ahora que es miércoles En mitad del llanto Ese oscuro ramaje Del árbol de la ceniza Crematorio Del poema Querido Antonio Venga Amaneció Martes y maldito en el día de ayer Para decirnos su verdad más cruel En este mayo con flores amargas Recordando la voz de aquel que se fuera En este mayo con flores amargas Recordando la voz de aquel que se fuera Cantando Y no amanece Y no amanece Y no amanece Y no amanece Espantado del espejo como las ovejas del lobo Extraigo de la manzana de la noche su gusano de miedo y fermento Y grito corriendo grito con la metralla del mundo a mis espaldas bajo la fría matemática de un abejorro Metálico y huyo Dicen que huyendo se mide la angustia Huyo mientras el mal asola y golpea con su martillo de azufre mi nuca Huyo y me desordeno junto a esa página tan triste del libro que yace abandonado En el corazón de un yunque Huyo en tanto se organiza la piedra en la sábana para ser arrojada Huyo como una novia olvidada en la última señal del día Huyo porque ya no soy yo Huyo del todo